¿Qué tal amigos? Así comenzamos este nuevo podcast con un invitadazo de lujo, compa René. Pero ahora no es un alacrán que tumba caña, es un pato que tumba caña. Nuestro amigo Martín Zúñiga. Saludos, aplausos ahí en casita. El pato. Muchas gracias a toda la gente que nos estaba esperando ya este nuevo podcast, el podcast número 11, compa René. Perdida cuenta carnal ya. Poquito, poquito subiendo y ya se van a ir, yo pienso que la siguiente semana ya hacemos el live. Si no, las personas que estén, ya no la queremos tener aquí porque ya nos van a... Ya está toda llena de telarañas. Ya se va a ir, la siguiente semana hacemos ya el live para regalar la bolsa. Y pues tenemos un invitadazo de lujo, directamente de Tlajumolco de Zúñiga. Así que, compa Pato, preséntese. Su nombre, edad, sexo. Nosotros nunca tenemos edad. Los patos. Tiene en el ambiente música. Bueno, preséntese para toda la gente que viene de sus redes sociales que están esperando este podcast. Nos lo pidieron mucho, compadre, alguien de Tlajumolco. Y pues quién más que nuestro amigo, un muy buen amigo que tenemos muchos años conociéndonos. Y pues ahorita... De atrás tiempo, ¿verdad? Ahorita, de atrás tiempo. Y ahorita lo vamos a conocer un poquito más a fondo. Nosotros también de... O de atrás tiempo. Así que, compa, es su público, es su gente, preséntese. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. ¿Cómo están? Yo soy Martín Zúñiga. El Pato, tú me conoces por El Pato. Vocalista actual de banda Maguey. Y ex vocalista de banda Machos. Por ahí un tiempecito tú vivos ahí también. Muy gustoso, muy contento de que me hayas invitado. Gracias, gracias. Y también al compa René, que ya varios, varios años, ya lo conozco también de atrás tiempo. Desde cuando fuimos a tocar y estábamos toque y toque y se fue la luz como tres veces. ¿Te acuerdas? El que te agarraba atrás. Nos tomamos una foto. Entonces sí fue por atrás tiempo. Y le pedí la foto. Y ya no me la pasó. Se la pedí como unas tres veces. Perdí mi número. Se la volví a pedir. Estrellita. No, se la pasé y perdí el número. Y luego, pásamelo otra vez y se la volví a pasar y perdí el número. Le gusta perder teléfonos. Ya tengo como tres números. ¿Cuántos números tienes mío? Todos. Yo tengo trece. ¿Cómo ves? Y entonces, a ver, amigo, cuéntenos su historia musical, desde cuándo la música llegó a su vida, si tiene familiares músicos o cuál fue el primer contacto que usted se acuerde que la música llegó a su vida. Pues mira, parientes músicos, sí tengo, ahí en Tlajumulco, de ahí del Banda Hermanos Padilla, Banda Cabrillos, también que tenemos ahí, tengo mis parientes muy cercanos. El primer contacto que llegó a mi vida fue en el año 2016. En el año 2016, cuando yo estaba... ¿O 2006? No. Ah, Karen, no, sí. Es otra fecha especial. Ya no le de... ¿Y esa agua, Irene? Esa aguita. Ya saben que a otros les gusta tomar pura agua. 2006, ¿verdad? En el 2006 fue cuando yo todavía trabajaba, pertenecía a una empresa, y yo no, la verdad, no hacía nada de esto. Cuando quien se fijó en mí, y la verdad que yo estoy muy agradecido con él, fue el maestro Antonio Cabrera y don José Cabrera, que les mandamos un saludo. Muchos saludos. Gracias a esos dos hombres. Yo soy lo que soy. Tal vez no soy mucho, tal vez no soy poco, pero lo que soy, lo soy por ellos. Ellos, en el 2006, se fijaron en mí cuando un saxorero que se llama Jimmy, que a veces está aquí, a veces está en la Unión Americana, él tocaba saxor con banda Brillo y Sol. Él fue el que me recomendó con ellos y yo iba a cantar a Brillo y Sol como tres canciones. Empecé con tres canciones. Mi Gusto es Tamarindo y Sergio el Vainador. Eran las que yo... Los tres primeros éxitos. Me aventaba con ellos. A veces se me olvidaban. Había más compañeros, pues. Sí. Sí, tenías compañeros y nomás se podía decir que tú te aventabas esas tres canciones. Tenía un gran compañero, un gran amigo que yo siempre lo voy a donde quiera que vaya, lo voy a decir. Él fue un pilar para mí. Se llama Roy. Bueno, le dicen Roy. Se llama Rogelio Chitala. Él fue uno de los amigos que se... Bueno, se parece a mí. Nos hicimos carnales, ¿eh? ¿También de Tlaxoomulco? Él fue una buena persona, sí. Sigue siendo una buena persona y un buen andante también. Y también sigue haciendo todavía su profesión. Y también otra de las personas que se portó muy bien conmigo, que todavía lo sigo recordando, y que hasta la fecha sigue apoyándome en todo lo que yo hago, fue un señor que se llamaba Eduardo. Que la verdad, cuando yo empecé en esto, me felicitó cuando mi padre todavía vivía. Él no quería. ¿Te dedicaras a...? Él no quería. ¿Por qué? Que acabaran mis estudios, que siguiera trabajando donde estaba yo trabajando, trabajaban en ese tiempo, en el Mazapán de la Rosa. Y pues no quería él, pero a pesar de todo yo seguí, 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 seguí. ¿Y cuál era su argumento del por qué él no quería? Aparte de que le quisiera que él siguieras trabajando mejor en un lugar estable. No era como los típicos papás que nos decían, no, es que la vida de música es muy difícil, los excesos, el alcohol y las demás. Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre, que los dirás todos bien gordotes. Ah, güey, no mames. El René por su mala suerte. Tú me has visto comer. Él no es el gordo. Tú me has visto comer. René come mucho. Te lo puesta que come... Lo que come mucho y tú, se lo come René. Pero de comida. Entonces tiene... No, no, no. ¿Qué pasó? Pero sí creas que también eso era un impedimento para que tu papá no quisiera. Fíjate que nunca supe. Nunca supe cuál fue su razón, solamente que él era muy... Era un hombre muy recto, muy enojón. ¿Estricto? Muy estricto. Siempre quería que las cosas se hicieran... ¿Cómo él decía? Como son. Y si las hacías mal, pues mejor quítate. Como hicimos por ahí. Nunca, nunca me dejó. Cuando entré... A mí me llevó una vez este... Jorge. Nuestro amigo de... Sí, sí, sí. También me llevó a Bandas Sausillos. Y yo estuve a punto de entrar ahí cuando pues mi papá también no... No quería. No quería. Y también yo en esos tiempos pues ya le echaba también... A lo mejor era su pendiente, ¿verdad? De que ya tiras el problemita pues. Ándale, ándale. Pero no, nunca supe la verdad. Hasta que ya mucho, mucho después. Yo trabajé en Bandas del Pueblo ahí. En todas. Casi en todas. Y hubo personas... Pues vamos a decir aquí... Aquí se puede decir de todo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Hubo personas que no... No me querían, la verdad. Lo que... Hubo personas que... Que hablaban a mis espaldas y que todavía lo siguen haciendo. Les doy las gracias, ¿no? Cada persona... A lo mejor cuando hablan de ti... Pues es bueno porque se acuerdan de ti. Sí, sí, sí. Nunca falta, nunca falta. Y fíjate que es muy... No sé cómo expresarlo. Muy difícil porque es un pueblo bandero. Pues Tlajonco es un pueblo de... Que hay muchísimas bandas, muchísimos músicos. Y ya ha venido un músico aquí a esta época de Tlajomulco. Y también nos costó... Nos contó, perdón, la misma historia pues de que... De que si mucha gente en ciertas bandas no los quería ni eso. Si sientes que hay un cierto celo o... Camorreada o algo así. O por qué no... No... No se llevan bien a veces la musicada de Tlajomulco Centro. Que son muchísimos pues y buenísimos. Y muy buenos músicos, pero... Pero... ¿Por qué crees que sea eso? Pues fíjate que nunca lo he entendido yo tampoco. Nunca he entendido por qué... Por qué ese tipo de comportamiento, pero... Pues es triste porque no todos los músicos son así. Sí, sí, aclarando, no todos. Son pocos. Son pocos contados que son... Que hablan a tus espaldas. Pero eso antes de... ¿Cómo te puedo decir? De afectarme me ayudó. Porque yo salí del pueblo en el... Dos mil... Dieciséis. Cuando... Ah, yo estuve... Después de estar en varias agrupaciones. Que son de Tlajomulco. Como fue Banda Cabrillos. Brillo y Sol. Le vi un tiempo a Banda San Pancho. Este... En varias... En varias bandas que yo... Ahorita no me viene a la mente. Yo salí en el dos mil dieciséis. Estaba en ese tiempo con los Kiwis. Ajá. De Tlajomulco. Que les enviamos un saludo. A los compas Kiwis. A René y a todos, ¿verdad? Al Octavio. Al Octavio. A mi compa Beto, que es de ahí de San Agustín. De Santanita también. Hasta allá se va el saludo. Pues entonces yo estaba con ellos. Cuando... Recibo la llamada de... De un integrante de Banda Machos. De uno de los encargados. Que me dijeron. Oye, ocupamos de que... Venga a hacer un casting. Y la fregada. Fui. Y estaba lloviendo ese día. Pero... Amaneció. ¿Te acuerdas el día? Lloviendo. Sí, era un nueve. Era un nueve de marzo. ¿De marzo? De marzo. Y estaba llueve, 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 llueve. Me acuerdo que nos fuimos yo y mi papá. Porque mi papá me llevó. En paz descanso. Y nos fuimos. Ahí ya le agradó. Ya le agradó. Ya le agradaba a él. Entonces fuimos. Y que se nos queda la camioneta sin batería. Ahí en Buenavista. Chingas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y contra reloj estabas? Sí. Nos pasaron corriente. Y vámonos. Le seguimos. Llegamos. Había mucho, mucho... ¿Era mucho casting? Sí. Había mucho que iba a hacer del casting. Pero hay muchos cantantes. Sí. Paso yo. Y uno de los encargados que se llama Arturo Avila. Fue el que dijo. ¿Tienes tú la voz de un cantante que tenemos aquí? No voy a decir de quién. Pero sí me lo dijo. Se dieron las cosas. Yo me vine a la casa. Me dijeron. Bueno. Si pega bueno. Y si no. Pues despegado estaba. Pero tú te regresaste con una esperanza de que él te dijo. No. ¿Por lo que te dijo? No, la verdad que... O tú por el comentario que te dijo, ¿lo viste para mal o para bien? Ni para mal ni para bien. ¿Qué dijiste? Lo mismo de siempre. Si pega bueno. Lo dejo a la suerte. Yo me acuerdo que canté Un Indio Quiere Llorar, Leña de Pirul y nada más. Porque no traían las otras canciones. Las típicas. O sea, las más famosas de banda machos. Para no irnos tan correteados, entonces empezaste con la Brillo y Sol. Así es. ¿Cuánto tiempo duraste en la Brillo y Sol? Ahí con Don José y Cabrera. ¿Cuánto tiempo duraste? ¿Cómo fue la experiencia que tú te acuerdas? Las primeras tocadas que ibas. Y pues yo pienso que emocionado de decir. Hijo, ya quiero que toquen esta canción. Llamo a la mía y esperabas la hora para cantar. Esperabas la de Tamarismo. Hasta me suda las manos. Esperaba que dijera una cumbia para decir. ¡Ay, va la de Tamarismo! La de Sergio y el Bailador. A ver, cuéntanos una experiencia de eso, de los primeros eventos. ¿Cómo fue? ¿Qué sentías tú? Porque para la gente que nos ve, que nos sigue mucha gente que no es músico, pues son sentimientos bien, a lo mejor como cuando van a su primer trabajo que esperaban en su carrera. Son sentimientos muy, muy, muy encontrados. Que ahorita nuestro amigo nos va a contar a ver qué sentías o cómo eran las emociones de las primeras tocadas. Pues bueno, mira, hasta el último detalle te lo voy a escribir. Yo cuando íbamos a tocar, me acuerdo que traíamos un Dina, un camión Dina. Y yo me sentía bien orgulloso de subirme al camión porque era la primera agrupación a la que yo pertenecía. Y yo me acuerdo hasta el sabor, cada que me como una Halls de las verdes, recuerdo hasta el sabor. Cómo te hacen en la garganta, en la boca, que hasta la nariz sientes el sabor de la menta. Entonces, yo recuerdo todavía ese sabor. Te comes una. Yo me empacaba hasta tres. Te comes una y te teletransportas a ese momento. Y hasta tres me comía y me acuerdo que mi gusto es. Y hasta llegó el momento hasta que temblaba de nervios porque la verdad yo nunca había cantado en ningún lado. Yo me cantaba y yo decía, ¿a poco yo soy ese? La verdad yo no, yo decía. No te la creías. No es mi voz. No, yo decía, no, no es mi voz. No, si es tu voz. Me decía el maestro, si es tu voz. Y ándale que un día, lo curioso que pasó fue que no fue el vocalista. ¿El compañero? El compañero. Y no llega, y no llega. ¿Nada más eran dos o qué? Sí. Pero yo ya cantaba ya más cancioncillas. Entonces, no sé qué pensarle. ¿Y la meñanita? ¿Osted la sabe? No, pues que sí. Como se pilló. Nos aventamos. Nos aventamos. Y yo me acuerdo que a la hora de hablar, ay, pues, ¿y yo qué hablo, qué hablo, qué digo? Y como yo veía que ellos echaban su cheve, su tequita, me dijo, no, pues yo también. Que me tomo uno de... Se te soltó la lengua. Se me soltó la lengua. Tómate otro pato, tómate otro pato. Yo al rato, hasta Chito se andaba contando, me acuerdo. Sí, la verdad. Vamos a Brian, ¿qué le van a decir? Esos fueron los gratos momentos y los malos momentos. No me tocó a mí, pero yo recuerdo muy bien la muerte de un amigo que se llama Salvador. Lo mataron cuando ellos fueron a México. Yo pedí chamba para ir a ese evento, yo me acuerdo. Y ya andaban los vocalistas completos. Entonces no me dieron la chamba, me quedé en Tlajumulco. Cuando el siguiente día supimos lo malo de la desgracia, pues, de que le había tocado una bala perdida. O sea, yo pienso que para mí ese fue el momento más triste, porque él fue un buen compañero. Fue un amigo que nunca se metía con nadie, nunca hablaba de nadie. Todo el tiempo era risi risi, ja, 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 y cada cosa que decía hasta le caía. Y recuerdo muy bien las palabras que él me dijo. Porque tocamos en una agrupación en la que él empezó y yo les ayudé un día antes. Apenas había sacado él una casa de Infonavit y yo recuerdo las palabras que me dijo. Me dijo, cuando vuelva, nos vamos a echar una carne asada. Te voy a comprar tu sed de cervezas y nos las echamos. Él lo tomaba. Dijo, yo me compro un agua mineral y cuando vengan nos le echamos. Pues ya, ya nos volvimos. No regresó. Pero dices que fue en la Ciudad de México. Fue en la Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, allá se les... En un lugar del Estado de México. Allá se les... Santo Tomón. Es como costumbre... Aventar balas al aire. Dar balazos, porque la semana pasada ya, allá tuvimos un evento. Sí. Y a puro tirar balazos y yo sí estaba así con el pendiente después de que fuera a caer una bala perdida. O sea, a alguien pues, pero ellos están borrachos y es su costumbre y no les importa. Lamentablemente, como lo hemos comentado en varios podcasts, la gente a veces piensa que a decir, no, pues es que son músicos, pues se van a emborrachar y van de fiesta y van a cotorrear, a bailar. Pero no saben que nosotros en cuanto salimos a carretera, estamos arriesgando la vida. Y saludcita por tu amigo, hay que recordarlo en verdad como se merece. Y entonces, también saludcita para la gente que nos está viendo en su casita, en el celular, que a veces llegan de trabajar y me mandan los mensajes de que llegan y ahí es... Va a ver el podcast, Cristiano. Te venden el podcast y se echan ahí su cervecita, ahí escuchándonos. Y entonces, ¿qué tiempo duraste desde que iniciaste hasta cuando fue la llamada del casting? ¿Qué agrupaciones pasaron por tu trayectoria? En Brillo y Sol, duré casi dos años. Dos años. Y luego después, Cabrillos, ahí duré como unos dos años. Dos años también. Después de Cabrillos, yo me encuentro a René Hernández, que es encargado de los Kiwis, por lo menos que lo conozcan, me lo encuentro a él y yo estaba echándome una cerveza de... De esas veces, de esas veces. De esas veces que me estaba echando una cerveza en el Comité de Santa de Sila, que venden su puestecito en las fiestas. Sí, sí, en las fiestas. Pues ándale, estaba echándome una cerveza, viene a gusto y llega René. Me dice, oye, Chary, ¿no tienes, no sé, el tiempo de escucharme? Sí, no te gustaría pertenecer a nuestra agrupación. Y te lo juro, René, te lo juro, Reña, que siempre, 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 yo quise, quise pertenecer a ellos. ¿En serio? Entonces me dice, me dice eso y... Ay, cabrón, dije... ¿En serio? Hasta me sudaban las manos. Dígame, tomo una cerveza, espérame. No, déjame, tomo otra. No estás bromeando, ¿no? Y ándale que me incorpora. Bueno, me llevó a hacer un casting, pues, en un estudio. Y no, pues sí, sí me quedé. Cantábamos de los Tucas, de los Muecas, de los Freddy's. Canciones que a ti te gustan. De Maguey, de Machos. Bueno, no sé si se pueden decir Marcas, ¿sabes? No, no, sí, claro. Pues ándale que llegamos, pues, y sí, para mí fue como anillo al dedo. Y me acuerdo que en el tercer evento, con los kiwis, estaba yo cantando bien a gusto, bien a toda madre. Cuando de repente sentí que, como tú como cantante o tú como músico, sientes cuando estás sudando y sientes cuando hay algo extraño después del sudor. Sí, sí. Entonces yo me agarré la nariz. Sangrarla. Ah, caray, estaba haciéndome mucha sangre, pero estaba haciendo un calorón. Dicen, por ahí me dijo una señora que nomás a los hombres nos pasa eso por la nariz. Sí, 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 porque sí, era por la nariz. Ándale que ya me tomé una pastilla y me puse un ratito así para arriba y seguí cantando. Cuando llegamos aquí al pueblo, me querían llevar ellos con un doctor. Dije, no, yo me siento bien. Y ándale que el siguiente día, como si nada pasó. Nada. Ese fue el inicio de los kiwis. Ahí con los kiwis duré como unos, yo pienso como unos cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Cuatro años. Pero en el Inter sí ibas con bandas, ¿sí se puede decir? Ah, no, sí, sí, sí. Huesiabas, pues. La verdad que sí. Y ellos, lo que es René. Te daba chance, ¿no? Dale. Es una excelente persona, la verdad. Yo no tengo nada que hablar de él. Una excelente persona. A Fabián, al vocalista Alberto Moreno. La verdad, una excelente persona. Que yo, la verdad, sí, de decidiría, meto las manos al fuego por ellos porque son, a pesar de ser buenas personas, son mansos de corazón. Son excelentes personas en toda la extensión de la palabra. Estaba yo con ellos cuando, en agosto del 2017, otra vez la llamada de Machos. ¿Ya habías hecho el casting? Ya había hecho. Después del casting. Del casting no pasó nada. Ya había ido ahí. Y había ido a nomás a ver qué pasaba. Ajá. Pero nada. Nada. En el 2017, me hablan, en agosto del 2017. Pasó más de un año entonces. Ajá. Y fui a hacer el casting. Para el otro año, que te digo que ya era en marzo, ya fue cuando me dijeron, no, ¿sabes qué? Pues, este... Siempre sí. Pues, siempre sí. No, la verdad, me acuerdo que me dijo primero, fíjate. Ahorita que me estoy acuerdando, me dijo, no, ¿sabes qué? No te quedaste. Ay, tú no. Y tú así como... Y nosotros estamos... Pero, ¿para qué me habló entonces? Bueno, entonces me tomó de raro. Estábamos nosotros en el millonario. Me acuerdo que era agosto, ¿sabes qué? Entonces, te estoy confundiendo las fechas. Fue en marzo y en agosto él me habló. Ey. Y me habló él y me dijo, ¿sabes qué? No te quedaste. Ah, bueno, pues, ni modo. Ah, te creas, no te creas. Me dijo, no, sí te quedaste. Te vienes, oye, ven a la oficina para que vengas al... Ahora, pues... Me acuerdo que mi primer evento con machos fue... En Chiapas. ¿En Chiapas? Fue en Chiapas. Fue en Chiapas. Era un traje rosita. Me acuerdo... Bueno, yo hace como unos... ¿Tienes fotos ahí? Hace como unos 30 kilos menos, ¿verdad? Sí, 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 porque estaba yo más o menos como de... Así bien dadote, pues. A ver, si hay fotos... Hágale, hágale, hágale. Si hay fotos, aquí lo vamos a poner, eh, para que lo vean. Hágale, hágale. Pero no juntos, ¿eh? Pues, ándale que voy a chambear. ¿Pero no hubo un ensayo previo? No. ¿No? ¿Hacía la brava o qué? No, fue a la brava. ¿Y tú ibas ya como principal o estaba el principal? Ya iba yo como... Como vocalista principal. Sí. Era, estaba el otro que tenía más años, pero... ¿Las canciones? A mí me metieron como... Por la voz. Como primera voz. Por la voz parecida. Sí, Mila, se podría decir. Entonces, mi segundo hale fue en Saluz Potosí. Me acuerdo del... ¿Y esa primera chamba, cómo la sacaste? O sea, sí, sí, no hubo problema. La primera, sí. La primera, sí. Como que yo iba más acarreado. Sí, sí, sí. Como que... Ya después que me bajé, dije, ching. Porque a lo mejor con las Kiwis tocaba muchas canciones de las que tocaste. Pero diferente. Estilo, la verdad. Sí, sí. Entonces, tú estabas acostumbrado al estilo más acarreario de la tecno-banda, de los Kiwis, que eran más... Bueno, yo les diré a los 12. Nunca había tocado yo en una tecno-banda. ¿Nunca? Nunca. Nunca, 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 pero nunca. Los Kiwis fue lo más cercano que fue a la tecno-banda. A la tecno-banda. O sea, yo no, la verdad, no tenía ni idea. Porque hay que saber cantar. Ustedes como músicos... Sí, 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 es muy diferente. Sí, sabes que hay que saber cantar en cada género. Y regularmente, de ese lado de Villacorona, de todos lados, se usa... Hasta las radios son diferentes allá, ¿verdad? Ajá. Y tienes el sentido más porque estás escuchando mucha tecno-banda, mucha tecno-banda. Que acá, en Tlajomulco y en Guadalajara, son más banderos norteños. ¿Y banda de viento? Banda, banda sinaloense. Se puede hacer estilo sinaloense. Entonces, en Villacorona, desde el mismo estilo de vida, pues te acostuman a desde chiquito ir a las fiestas y escuchar la música de tecno-banda. Y tienes una idea, pero tú llegando de huesear de unas bandas sinaloenses, tocar con los Kiwis y llegar ya a la banda Machos, que, como todos sabemos, es la banda de las bandas más famosas. Es una agrupación con mucha tradición. O sea, se puede decir que eran de las que dejaban huella en ese entonces. Ya ahorita ha cambiado mucho el estilo de música y a la gente el gusto también. No dejan de trabajar, no dejan de sacar a veces algo nuevo, pero no tienen el auge como era en los noventas, en los dos miles, que en todos los bailes se llenaban bien, que es que escuchando… ¿Los apogeos fue? Sí, 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 pues eran unos bailes, me imagino que en el Río Nilo, entonces bailes grandísimos. Entonces, tu primera tocada, entonces la sacaste de medio a reempujones, ¿no quedaste conforme o sí? No, porque sí era, yo iba más como más macheteadón de lo de banda de viento. Y sí me acuerdo que me dijeron, no, es que aquí está una banda, o sea, no es banda de viento. ¡Calmamos, papá! Imagínate, quiero cantarles… No, no, y ya me acuerdo que como un mes, un mes y medio pasó para que agarrara el rollo. ¿Y no hubo un ensayo previo? Nada. Después sí. Después sí. Después sí. Ya después sacamos, nos fuimos a la Unión Americana y yo dije, no, no me van a llevar. Pues sí, sí me llevaron. Nos fuimos y allá nos dimos a conocer más. Fue de ahí donde yo me di a conocer, ahora sí que completamente. Finalmente, pasa el tiempo, en el 2016, 2017, en el 2018, salgo yo de ahí. Salgo por cuestiones personales. ¿Un año y medio? ¿Más o menos? Sí, como un año y medio. Salgo yo por cuestiones personales y me vine a Tlacol. Pero por tu propia cuenta, o sea, tú renunciaste, se puede decir. Yo aquí lo digo, no me corrieron, eh. Es decir, la gente, como te digo, como hace rato, las personas que hablan nomás por hablar, dicen, no, es que te corrieron, no, que eso, que lo otro, bueno. Eso es lo que dicen ellos. No me corrieron, la verdad. Y si algo, si ellos llegan a escuchar esto, pues ellos van a decir que tienen razón. No me corrieron, yo me vine. Tú renunciaste, se puede decir. No renuncié, me vine. ¿Te viniste? Sí. ¿Nos puedes platicar algo de esa historia? Ay, yo, yo. No te queremos presionar. No, 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 no. Pero si tú puedes contar poquito, o a lo mejor no con detalles, pero... Recuerdo que era en Houston, Texas. Estábamos en Houston, Texas cuando yo decidí venirme a México. Una persona me apoyó, no voy a decir el nombre. Así a la verdad que dices. Para no meter en problemas a esa persona que todo el tiempo me apoyó. Me arregló los papeles, me arregló los vuelos y me vine a México. Pero fue, ¿hubo un motivo? Sí, hubo un motivo. ¿Por parte de la banda o parte tuya? Por parte mía y de la banda. O sea, sí, o sea, por problemas de la banda, por banda. O sea, no fue un asunto personal. Problemas personales con algunos. ¿Un integrante? Unos integrantes. Entonces yo decidí, mi padre estaba enfermo. ¿Y qué chingados estoy haciendo acá? Para ese entonces ya estaba enfermo. Y yo le dije a esa persona, ayúdame. Quiero irme a México porque, mira, la persona que me dio la vida está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y estoy con esas personas que tal vez a lo mejor no, no, pues no te aceptan pues como eres. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vámonos. Y me vine a México. Hice una escala de Houston, Texas a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Guadalajara. Ya para la noche yo estaba en mi casa. Entonces, no todos, no todos, la verdad, son malos. La mayoría son buenos. Pero hubo unas varias cositas por ahí que no cuadraron. No voy a decir marcas, ni qué pasó. Pero sí fue un problema de interno pues con la agrupación. Pues que tú decidiste mejor regresarte y dejar todo. Por la paz. Que la verdad que tamaños... De tanates. Porque uno que se levanta a trabajar o que le gusta este ruido de la música, pues una vez sí soñamos estar en un lugar bien. Aunque nos vaya bien trabajando y estemos a gusto con nuestra bandita, con nuestro grupito. Pero sí te quedas a Espinita decir, yo sí quisiera estar en un lugar mínimo para saber qué se siente. Qué se siente salir de gira, qué se siente llegar a un hotel, qué se siente que te piden una foto, qué se siente que te codies con las demás bandas y que te tengan el respeto porque es una banda grande, que ellos te respetan. Entonces, qué valor y qué blanquillos de decir un día, ¿sabes qué? Prefiero mejor revenirme, dejar por la paz y a la chingada, sin pocas palabras, estando ya en una agrupación que miles de cantantes, miles, te estoy hablando de miles, soñaban o empezaban a cantar con una canción de la banda Machos. Y fíjate que yo les mando un saludo a la banda Machos, a las personas que se apretaron muy bien conmigo. Ellos lo saben, ellos lo saben y yo la verdad les mando un saludo. Yo después hice una llamada con uno de los dueños y le dije, mire, ¿sabe qué? Pues quiero que me perdone por lo que hice, al año. Quiero que me perdone por lo que hice porque no estuvo bien, mire. Y ¿sabes qué fue lo que me dijo? Eres el primero, el primero que hace eso. No manches. En casi, llevan a cumplir 30 años, en casi 30 años nadie había hecho eso. Eres el primero. El primero que te vas. Todos se fueron por la parte. Sin que hayamos despedido, ¿no? Ajá. Y el primero que tiene lo suficientes para hablar es, ¿saben qué? Discúlpeme, yo la verdad estoy aquí para lo que ocupen. Aunque nunca ocuparon, pues y... ¿Se puede decir que salieron no los mejores términos, pero no peleados? No, no, la verdad que no. ¿Entendieron? No hay rivalidad. ¿Lo entendieron? Sí. Después de que estoy en banda Machos, me vine a Tlacomulco. ¿Tú cómo te sentirías si te hubieras venido así? No, pues de la chingada. ¿Qué sentirías? Pues yo pienso que ya estando aquí, ya está culpa. Sí, igual, culpable. Como decir, chingada madre, lo dejé. Pero es que no sabemos realmente las razones. No es porque esté en cámara, pero las razones no las sabemos específicamente. También yo pienso que cuenta mucho. Si hubo una razón muy, muy, muy cabrona, yo me sentiría hasta orgulloso. Decir, ¿sabes qué? Hice lo correcto. Y aunque dejé esto, pero yo me siento bien por... Me siento tranquilo. Ajá, tranquilo. Que no lo sabemos. La razón. Bueno, mira, una de las razones fue esa. Pero la más importante fue que me vine por mi padre. Porque él agonizaba. O yo recibí una llamada y yo pienso que ellos si llegan a ver el programa, no me van a dejar mentir. Y íbamos en camino. Y yo me agarré. Yo venía llorando. Porque me habló el doctor que no está, ¿cómo te puedo decir? No es lícito que te hablen los doctores, pues. Sí, sí, sí. Entonces el doctor se puso de nuestra parte y me habló. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues no va a pasar la noche el señor. La verdad. Ay, pues yo venía como de... Pues, ¿qué hago? Me voy, me quedo. Me vine. Pasó la noche. Me volví a ir. Y ya cuando se volví a poner mal, le dije, no, ya. También la razón más fuerte fue mi papá. La verdad. Pues, pues, no. ¿Usted estaba deteniendo a sus papás? Sí. Bendice a Dios. Dígase, que la verdad... Qué dolor, pues. La verdad yo les digo que los aprovechen y los cuiden. Y si les cuentan una historia una y otra y otra y otra y otra vez, que se les olviden que se las cuentan, escúchenlas y escúchenlas y escúchenlas. Porque cuando se van, ay, cabrón, sí se siente muy, muy feo. Y para toda la gente también, o sea, que nos está viendo ahí en su casita, en el celular, a veces en el trabajo, va a haber muchas personas que también coinciden contigo, pues, que han perdido a sus papás. Y yo pienso que todas las personas que han perdido a sus papás te dicen el mismo consejo. Claro. Escúchenlo, pasen mejor, pasa más tiempo con ellos, porque cuando se van es lo que más vas a extrañar. Y que les hagan caso. Pues que a veces somos muy burritos todos, ¿verdad? Bueno, entonces, te vienes ya de Banda Machos, se acaba tu ciclo en Banda Machos, llegaste aquí a Tlajomulco, llegaste y asimilaste este rollo, ¿siguiste la música o qué estaba pasando ahí en tu vida? Yo voy a hablar a Calzón Quitado, como dicen por ahí. Al Calzón Quitado. Yo llegué a Tlajomulco, llegué a Huitado y estaba echándome unas chelas. Cuando llegó, me llegó una llamada de los amigos de BM3. Para entonces, yo la verdad, no conocía la agrupación, no conocía todo su repertorio, no conocía su producción, pues ellos, pues llegan y me dan a la mira, así, 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 tocamos de esto, de esto, de esto, otro. Ándale, anímate. Que si era el estilo B. Machos, todo ese estilo, sí, sí, de Bella Corona. Entonces me voy, ellos eran de Bellavista, Galisco. Ellas son de Bellavista. Me voy, empezamos a estudiar, con ellos sí hubo estudio. Sí hubo estudio previo. Empezamos a estudiar, empezaron, empezamos a chambear, la gente empezó a ver, empezó a ver más trabajo, más y más y más y más y más y más y más. Llegó un, dos diciembres, me acuerdo, que eran 26 fechas en el mes. En BM3. Y yo andaba solo. ¿Solo? Solo. Sin otro cantante de segunda, sin quien hiciera ambiente, nada. Tú tienes que hacer el show, el verbo y el baile, todo. Los chistes de todo. Todo, todo, todo. Que 26 fechas en diciembre. Imagínate, imagínate en diciembre, con el Rías y luego tú solo. No, no manches. ¿Y si tomabas y le echabas? Ah, no, claro. No, yo no sé cómo chingar. Yo calzón quitado voy a hablar. La gente que me conoce, saben que, pues, me gusta. Me vale madre. Me gusta pistear. Salucita. Algún día la vida se va a acabar, ¿verdad? Salucita, sí. Para toda la gente que también está viendo nuestra casita, que están ahí descansando, llegando de chambear. También aquí, Salucita de la Buena. Y ya estamos en la BM3. Dejan, invítalo a mi compadre. Ay, ay, ay. Es la de siquiera puro tequila. Sale, vámonos. Doble. Ahí está. Banda BM3 de Bellavista, Jalisco. Así es. Entonces, empiezo a trabajar con ellos. Llega el momento en que le mando un saludo. A Bernardo Lomelí, a Aurelio Corona. Grabamos un disco. El disco se llamó Que te vaya bien, creo. Scooby do Papá. Si no me acuerdo. Y fue la de Scooby do Papá. Que yo, la verdad, fíjate. Y te lo voy a contar. Esa historia está buena. Cuando grabamos, que me dijeron, ¿sabes qué? Vente a grabar. Pero me avisaron en la noche. Sí, sí, sí. No sé ni qué. O sea, sí, por decir, si él es el que te dice, oye, vente a grabar, ¿tú qué dirías? No, no. A lo hora de a lo hora. Pues va a decir, pues que voy a grabar. No, no, no. Pero que tú ya le hayas pasado el material. Que tú le dijeras, vente a grabar. ¿Y tú qué dirías? A lo hora de a lo hora. Pues que sí, ¿no? ¿O no? Anduvieras donde anduvieras. Ah, no, 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 no. ¿Sabes qué, cabrón? Pues dime con tiempo. Ando fuera. Tengo compromisos. Sí, sí, sí. Pues ándale, que a mí me agarró. En una actividad, pues. Para la normal. Ey. Para la normal. Entonces yo andaba echándole. O sea, quería de ya. De ya. Ah, no, pues está cabrón. Yo me fui, me acuerdo que me fui con chanclas. Con chor. ¿Y a dónde fue el estudio? Bien crudo. Ahí en, por el monte del tesoro, aquí por la de. Sí, sí, sí. ¿Nos hay tren de llegar ahí para arriba? Fue Colón, para arriba. Ándale. En el estudio de Chiquita Bonita Records. Llegué yo. Y, ay, cabrón. Ay, cabrón. ¿Y ahora qué? Vamos a grabar, espérate. Empezamos. Yo llegué como a las 10 de la mañana. Eran las 6 y todavía yo no empezaba. Y crudísimo. Hijo de la chingada, ¿por qué no me dices? ¿Y no te dejaban pistear así? No, pues no. ¿No? Me la estaba pasando. Hace cuenta que estaba pagando manda. Pues me pongo a grabarla. Y eso. Y me dice el ingenio, no, ¿sabes qué? No. Mejor ven mañana, ya que andes bien. Me fui y me dormí. Y al siguiente día, yo la verdad no quería grabar eso. La de Scooby-Doo, papá. La de Scooby-Doo, papá. Pero ya estaba todo, ya estaba todo, o me faltaba la voz. Ya, ya, ya. Ya no me faltaba la voz. Entonces llegué y le dije, no, no, pero ¿cómo voy a grabar yo eso? No, 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 no manches. A ver, amigos, aquí con la magia de edición, aquí vamos a poner un pedacito del líder. La de Scooby-Doo, papá. Oye, a ver, música de los muñecas. Sí, da hora. Freddy. Y para qué. Y yo de repente, ¿y la cosa suena? No, 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 yo no quiero. Y anda, mira, que va a ser el madrazo. Ándale, anímate. Y pues, ándale, que fue. ¿Y sí pegó? Y nos abrió las puertas. Fuimos a un pueblo, se llama Atotonilco el Alto, una vez. Y tocamos la canción y nunca nos esperábamos lo que iban. Sacaron un perrotote. No manches. De como. Sí, como la Scooby. De cartón, como de los Judas. Y era un Scooby-Doo. Y le pusieron, Scooby-Doo, papá. Banda BM3. Llego yo, las fotos y todos los músicos y todo. Al último, nos dieron una amante que decían, muchas gracias. No manches. Después de eso, acabamos el disco. Grabamos el tema de que te vaya bien. Pero el corte, el corte fue Scooby-Doo, papá. Scooby-Doo, papá. Entonces, el segundo fue que te vaya bien. Que ahí está también el video, o sea, lo pueden ver en YouTube. Ya estaba yo ya más, más rellenito, porque en Scooby-Doo, pues estaba yo casi, casi como Esteban. Esteban el perro allá. Casi, casi tenía, pues con unos. Cuadritos todavía. No el sexo, pero un cuatro. Fíjate que, fíjate que yo sí, cuando estaba de, ¿cuántos años tienes? Ah, dilos, 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 dilos. ¿22? A esa edad, a esa edad, yo todavía, todavía estaba, estaba cuadradito. Yo era flaco. No más que no sé. O sea, te metas cuadradito. No sé, no sé qué me pasó, pues nomás de la playera. Ustedes andan cuadraditos. Están cuadraditos. Pues ándale, que avanzó el tiempo. Yo duré en BM3, casi cinco años. ¿Cinco años? Cinco años. Y me tocaron varios vocalistas que llegaban, se iban, llegaban, se iban. Calentaban el lugar, nada más. Entonces yo siempre me quedé ahí. Me salí un tiempo, porque tuvimos problemas, pero después de un tiempo volví otra vez y me volví a inventar otros dos años. ¿Siete años? No, cinco total. Entonces, yo salgo de ahí por, no me acuerdo si fue, ¿dónde era? La última tocada fue, pues fue Michoacán, pero no me acuerdo, pues no. Igual, todos los nombres están bien raros. No me acuerdo. ¿Cómo? 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 ¿Cómo están? Algo así. Ándale que, tocamos, pero venimos a tocar a Mazamitla también. Fueron cuatro horas. La banda nomás toca dos. Dos. Fueron cuatro horas. Fueron cuatro horas. Nos fuimos a otro evento, volvimos a tocar otras cuatro horas y fue el, mi último jale fue en la Tuna, Jalisco, de la primera vez que me salí y la segunda vez que me salí fue ese de Mazamitla. Ah, Mazamitla. Y te saliste, ¿cuál fue el motivo? No, no fue completo. No hubo cash. No hubo cash. No hubo cash. Completamente como me lo pagaban. Entonces, yo no, no hay problema. Dejé todo por la paz y dejé de ir. Sí, sí, sí. Ellos buscaron cantante, les fue bien. El cantante que entró después de mí estaba en una agrupación también conocida. Entonces, él dura un tiempo. Yo duré con una banda normal, pues acá en Clamulco y seguí ayudándole a los kiwis. Me abrieron las puertas los kiwis otra vez. Las puertas. Sí, porque te veo, lo veo con una mirada media cabrona. Con razón vuelve, pues le abrieron las puertas. No, 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 las puertas. El corazón nomás decía ya volví, pues vente. Vente. No, pues me abrieron las puertas, trabajo ahí y ya después de un tiempo me habla el señor Fernando Guardado, que es uno de los dueños de la banda más gay. Entonces, yo le dije que sí porque él me había hablado anteriormente, pero yo no podía. Pues no, no podía. La segunda vez que me habló fue cuando falleció mi papá. Como a la semana le dije, no, pues ando arreglando todavía papeles pendientes que quedaron y después y él me habló y me dijo, no, pues ahora sí. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué somos buenos? Ya me invitaron a estudiar, estudié, me invitaron a un jale así, así también. A la guagua. Salió bien, hasta eso les gustó. No, sí, Simón, y la chingada. Pero tú las estudiabas las que hacías o las traías tú ya. Yo ya las traía. Ya las traías. Ya, ya el repertor ya lo traía. Entonces, ¿y tú desde Machos, BM3 y Jack, Jack, entras a Marguay, siempre tú eras la voz principal en las tres? Se podría decir que sí. O sea, las canciones, la voz principal hablando de las canciones reconocidas, ¿no? Sí, tú eras el que las cantabas. Sí. El de los éxitos. El de los éxitos. Gracias, René. Así es. Bueno, dándole su... Gracias, cabrón. No, gracias por... No, ya sabes cómo me pagas, cabrón. Vamos, cabrón. No quiero saber, no quiero saber. Gracias por ayudarme. A mí le abren las puertas de su hogar. No, esas ya estaban abiertas. Ya estaban abiertas. No, pues ya te digo, y entro yo y ya entro cantando las canciones, no todas, pues, porque es un repertorio... Ya se le bajó el sabor a mango, güey. Y todo no viene a las preguntas. ¿Qué pasó? Ya no sabe a mango. ¿A qué sabe? A puro pinche... de bastón. Bastón o perro. Entonces, ya. Así fue. ¿Cuándo fue tu primer tocada en Banda Magui? Fue... el año pasado en... Fue en agosto. Agosto, el año pasado. Entonces, ¿tienes prácticamente seis meses? Sí, tengo seis meses ahí. Seis meses, este, iniciando con Banda Magui, este nuevo proyecto, y pues ya, ya entramos, ahora sí que, están pendientes de varias cosas que vamos a ir sacando poco a poco. Ya. Ya estamos por acabar. ¿Ya han sacado un sencillo ya con tu voz o han trabajado con lo que tenían? Todavía no, se va a estrenar todo. Se va a estrenar apenas. Y como regularmente todas las agrupaciones que estuvimos paradas pues por la pandemia, apenas están otra vez regularizando con... Fíjate que yo nunca paré. No, pues es que... Ni las mames. Tú estabas ahí. Ni con BM3. Eso tampoco. Es lo que te iba a decir. Tú estabas ya con BM3. Sí, pero nunca paré. No. Nunca, nunca, nunca paré. Pero a lo mejor los proyectos, la chamba sí, sí, sí siguió pues, pero a lo mejor los proyectos... Los proyectos se frenaron. Sí, frenaron un poquito, ¿verdad? Sí, los proyectos... O sea, discos sencillos, videos, promociones, todo... Pero de chamba... Siempre había. Todo el tiempo. Es que toda la gente... Casi veinte años trabajando yo. ¿Ya has veinte años? Sin parar. Casi veinte años. Y toda la voz, mira, como de quinceañera. No, pues ya también está acabada. Déjate conocer. Una vez, una vez te voy a decir esto, porque ya ves que donde quiera tiene personas uno que lo estiman a uno. Ajá. A esa persona que me está oyendo, y lo voy a decir aquí, porque yo pienso que a lo mejor va a llegar a sus oídos. Una persona llegó y me dijo, oye, fulano está hablando de ti. Y es cantante también. ¿De dónde? ¿De ahí? ¿De Villa Corona? No, de Tlajomulco. De Tlajomulco. Me dijo, ¿sabes qué? Estaba diciendo esto, esto de ti, así, así. Y me dijo que ya te había acabado la voz, que ya no podían ni hablar. Pues bueno, mire, aquí le voy a decir, ojalá y escuche, compañero. Sí lo va a escuchar. Ojalá y lo escuche, porque qué bueno, qué bueno que le llegue a sus oídos. No se me ha acabado la voz. El que se vaya haciendo uno viejo es algo muy distinto. Tal vez a lo mejor la voz ahorita la tenga en su poder y en todo su esplendor. No abuse. No abuse ni hable de los demás. La voz no se acaba. Se va haciendo uno con la edad más lento. Así también le va a pasar a usted. Pero todavía no se me acaba. Todavía aquí sigo. Hay pato para rato. Y si no, ahorita se opera uno, si quedas como nuevo, de eso no hay problema. Pero fíjate, yo no llevo ni una operación. No, sí. ¿Tú cuánto llevas? Yo dos veces sí me he asustado. Ah, no manches. Una muy de que yo sentía que ya no podías y que yo sentía algo. Pero también era un diciembre. Y lo bueno es que no le gusta. Le encanta. Bueno, entonces, ahorita, ahorita... Pero platícanos a la que te asustó. No, sí. También fue un diciembre. Ya al llegar al 24, pero también, sí, tocaba. Tocaba y... Machín de jale. Y luego... Desvelado, sí. No le gusta que mi compa el hígado de acero. Pisteaba lo cabrón. Y luego, no, pues... Gracias. Hasta que... Sí. Y luego me la dijo bien triste. Yo lo vi pedo. Ya quería llorar y luego le hizo... Güey, ya valí madre, güey. Ya, ya. ¿Pero cómo? Ya valí madre, güey. No, ya. Y tienes que hacer todo... No, le hacía, le hacía. Güey, mi voz. Mi voz, güey. Ya, ya, ya valí madre, güey. ¿Qué vas a hacer y llorar? No, pero sí, o sea, a lo mejor era tanto trabajo y todo eso que... ¿Y tú cómo lo hacías? Y yo... Ah, güey, ¿a poco sí? Es que sentí que me tronó, Akira. ¿Tú también sentiste que te tronó? Sí, pero aquí... Dijo, no, güey, pues ya estoy como ya aquí y así. Ya voy a operar también. Ya me voy a operar. No, regularmente... Todos sabemos que con descanso pues te alivian las... ¿Qué te ríes? ¿Por qué me estoy acordando cómo me estamos diciendo, güey? A ver, a ver... Y yo tienes que acabar... A ver, no a mi podcast. Es podcast de él. No me disporque. ¿Por qué me chingamos a mi? No, pero yo se lo comparto, ¿eh? A ver. Los ojillos, los ojillos. Mi voz, güey. Mi voz. Bueno, amigos. Ya acabamos este tema. Ya conocemos un podcast de nosotros. Ya lo platican. Ya me están quemando. Ya cuando me vaya a hacer un podcast yo solo, ya no voy a tener qué chingados qué decir. Si ya de todos me quemaron. Pero eso de que te tronó, pues nomás una vez. No, nomás una vez truena. Bueno, entonces... Ya mando el mensaje. Ya mando el mensaje. Ya, por favor. Actualmente sigues con Manda Maguey. Así es. Vienen las cosas nuevas. Una experiencia que te haya marcado la vida. Ya hablamos de tu trayectoria musical. Ya hablamos de lo que te ha pasado en cada agrupación. Ahora te vamos a cuestionar y preguntar. Para ti, ¿cuál es la mejor experiencia que te ha dado la música? La mejor... En lo general. Fíjate que me ha dado muchas. La que tú puedes decir... Pero la mejor, la mejor... Le pongo la medalla de oro. La mejor fue cuando... Poné la medalla. Pon la medalla. La mejor fue cuando... Ahora es muy magoncito, ¿eh? Ay, güey, esa está madre. La mejor fue cuando... Le canté... Bueno, cuando le canté a mi mamá... A mi papá. Y me acuerdo muy bien. No se me quita de la mente que yo tenía un amigo que duró siendo amigo mío durante 25 años. Pero bien amigos. De los amigos que... Arriesgan todo por ti. Me acuerdo que una vez... Un... Como unos... Un año antes de que se muriera. Me dijo... Fue su cumpleaños y me dijo, vente a piciar. Y yo... No tenía el carro ni nada. Le dije, no, es que está bien lejos. Y a estas horas en qué me voy. No, mejor luego. No fui a piciar con él. Y en octubre... Lo mataron a él. No manches. Lo aventó una camioneta. Lo aventó una camioneta... Y muere. Nosotros andando buscándolo. La mejor de mis experiencias... Por eso te la estoy contando. Ajá. Fue cantarle a él. Porque... Yo le dije, cuando tú te mueras... Yo voy a estar ahí. No voy a descansar. Yo hoy voy a estar. Y ahí estuve. Toda la noche. Esa la puedes marcar como tu mejor experiencia en la música. Hasta que lo enterraron. Cuando salimos del templo... Le empecé a cantar. Y ya no podía. ¿Qué te cerraba? Llegué al panteón cantando. Y cuando su mamá... Lo abrieron... Y su mamá le empezó a acomodar su cabello. Ya. O sea... La música siguió... Pero yo ya no canté. Tú ya no puedes. Sí, yo estaba... Ya sabes que estás... Que no puedes... Sí, sí, sí. Ni respirar. Fue una de las más... De las experiencias más bonitas... Haberle cumplido... Hasta el final... A un gran amigo. Dicen que un gran amigo nunca se deja abajo. No, no. Jamás. Y yo siempre he sido... Amigo con mis amigos. Me han fallado varias personas, pero... Es parte del camino, ¿no? Sí, sí. Es parte del camino. Esa fue la... Una de las experiencias bonitas de mi vida. Y la mayor experiencia de mi vida fue haberme presentado... En un escenario... Muy bonito ahí en Estados Unidos. En el que nos recibieron... Con los brazos abiertos. Fue con banda machos. ¿Con banda machos? La verdad. Nunca pensé yo llegar ahí. Cuando yo estaba niño... ¿En dónde fue? Un día... Un día... No le hace que tenga que hacer lo que tenga que hacer... Pero voy a ir. Y cuando nos enteramos de aquí, íbamos a ir. O sea, yo me vine... ¡Para atrás! En vuelos. Sí, sí, sí. En los mejores hoteles. Pasamos por el centro. Conocí... Tuve la dicha de conocer... Al señor Pancho Barraza. A Marco Andrés Solís. A Ramón Ayala. A muchos artistas pues de... De talla ya... Internacional se puede decir. Y mundialmente. Y para mí me dio mucho gusto eso. Sí, claro. Me fue la mayor experiencia... Más bonita de mi vida. Y... En la música... Esa de mi amigo y esa. Tu peor experiencia. Mi peor experiencia fue... Cuando... Nos llevaron a tocar en un pueblito. Te lo voy a platicar. ¿Con quién? Con la purísima. Banda purísima. ¿Con la de Tlajumulco? De Tlajumulco. La E. Nos llevaron a tocar un pueblo... Donde nos pasaron... El camión llegó hasta un cierto lugar. Ajá. Y de ahí... Y de ahí se paró. Bajamos los instrumentos... Y vámonos. Pasamos por un... Llegamos a un pueblito. Pero pasamos por unos túneles... En donde las camionetas les quedaba... Aquí así. Para pegar. El techo. Para pegar. Al pasar sentías que el oxígeno hasta se acababa. Por lo encerrado que estaba. ¿En dónde era? Era como una cueva. Se llamaba... ¿Aquí en Jalisco? Sí. Se llamaba... Oh, no. Se me esquivó ya en Nayarit. Se llamaba San Pedro. Y llegamos... Y tocamos toda la noche. Y parte del día... Tocamos yo que unas... Doce horas. De doce a catorce horas. Y ya para venirnos... Me acuerdo que... Pues nos venimos tranquilos. Era un puente... Grandísimo, grandísimo. Que nosotros hasta miedo teníamos pasar por ahí. Por lo alto. Por lo alto. Y porque el camión pues... Está pesado. Esa fue... A un lado... De la que tocamos. Fue otra ahí. Tocamos en un pueblo que se llamaba... Ay, ay, ay... ¿Cómo se llamaba? Nomás me acuerdo que tenía un nombre... Camotlán o algo así. Ojo, Matlán. No, eso es acá. Eso te ayude. Eso te ayude. No, no me acuerdo que tenemos... O sea... Bueno, no me acuerdo si era... Posaí. Algo... La Barranca, Camotlán o algo así. Algo así. Me acuerdo... Y me acuerdo que nosotros... Cada que íbamos... Llovía. Cada que íbamos. Y nosotros fuimos en febrero... Y dije, no va a llover. No va a llover. Pues no. Y paz, que llueve, hijo de la chingada. Nos quedamos afuera del panteón a descansar... Mientras amanecía. Chinga eso, man. Eso te ayude, ahora sí. Ándale. No, hasta eso no pasó nada. Cuando nos venimos... Llevamos y me acuerdo que... A mi compa Alberto Santoyo... Veníamos y el camión... Le decía, dale espacito, dale espacito... Porque era puro barro. Y el chofer venía manejando... Cuando le dice... Es que ya viene amarrado el camión. Y el camión se empezó... Y viene amarrado... Y en unos barro con onones. Pero... Pero feos. No. Peor que los de Talpa. Hijo de... Y como yo me accidenté una vez en un autobús... Pues ya estás traumado. Entonces yo iba adelante y dije... No, no más en cuando se vaya... Pues yo brinco como chapulina. Sí, sí, sí. Pues fue la primera. Y la segunda... Y que se la de... Cayó a la cuneta del cerro y dije... Con eso... Ya la liberamos. Que quede aquí. Nos bajamos. Y me acuerdo que... Venían a tocar unos amigos... Cuando el amigo Rogelio Torres... Andaba... Andaba de solista. De solista. Ajá. Entonces vino... Venían a tocar unos músicos con él... Y nos dieron la orden. Porque tenía que llegar el muchacho a tales horas... Acabó a la gara. Sí, sí, sí. Entonces nos dieron la orden. Quien se quiera ir con ellos... Váyanse. Váyanse. Primero, sale. Que me apunto y dejé mis cosas... Nomás me tragan mi mochilita... Y vámonos. Y vámonos. Pues no sabíamos la que nos esperaba. Ah, él de ahí te va la segunda. Nos veníamos y nos traía un señor en una camioneta. Por prontos. Y ahí... Bueno, bajó como pudo. Y en el camino... Pam, pam, pam. De camino. Hasta eso vino. Entra la carretera... Íbamos todos... Porque traía varia gente. Íbamos todos. Tenía redilas. Y yo venía en una redila. Y uno con su calaña de este vato... Más o menos. Venía atrás de mí. Todos veníamos así. Y le digo... Oiga, pues nos hagan de mirar. Nos paramos. ¿Sí? Nos paramos a mirar. Le seguimos. Y le dio el señor... Pum. Como así, ¿eh? 120. Recio. Y ándale que el vato de atrás venía. Y... ¡Hola, güey! Hasta para allá, cabrón. No, pues hasta... No, pero... Vamos apretados. Pero hasta un poquito para allá. Es que he llegado y... Mira acá en las de... Eh... ¡Hola, güey! Hasta para allá. En las de Doña Cuca. En las de Doña Cuca. ¡Hola, Doña Cuca! Y ándale que le digo... ¡Hace para allá! No, no, pues es que es todo. Llegamos y bajamos a esas gentes. Antes de llegar a una caseta de Nayarit. Entonces nos dice el señor... ¡Agárrense! Ahora sí le voy a pisar poquito más, ¿eh? Porque traía gente. Dice, chingas, ¿no? ¿Por qué entonces nosotros somos animales o qué? Pues, ¿qué nos venimos? No, yo que el vato venía como unos 200. No manches. No, nosotros veníamos. Venía el gordo, venía un amigo que es el maestro Ruma. Venía Jera. Y venía uno que le dicen el tuco. ¿O del Clari? Ey. Veníamos y hasta carrilla le echábamos al gordo de ese rumbo. Ey, güey, si nos volteamos, nos morimos. Ay, este güey quedó pobre de carne. Hay que arrancarle al gordo para ponerle a este. Y así, esa fue la experiencia que vivimos que yo más recuerdo. Que llegaste a tu casa y dijiste, qué bueno que llegué. Bendito sea. Llegaste a Tlajomolco y cado besando la tierra. No, en cuanto me bajé de la camioneta. Besé la tierra. Bueno, amigos, pues ya acabamos con la trayectoria musical. Ya nos contó todas las historias. Ya he hecho poquita camorra también ahí con un mensaje. Si no, no acabamos. Y ya las historias, la mejor historia y su peor historia. Ahora vamos con la siguiente sección. La más gustada. Ay, ¿de qué le tomo? La más gustada para ustedes que están ahí en su casita. Y la más temida para los compas que vienen aquí a los invitados. Compa René, a veces que dígale a usted las instrucciones. Pues es verdad o shot. Si no quieres contestar, te tomas un shot. Y todos felices. ¿Y me gustará? Le encanta. ¿Cuántas van a ser, Brian? Tres preguntas. Con que no me truenen. Y a tres, la ayudamos con una y cierra con él. A ver, pero, ¿qué les parece si nos echamos una y después? Sale, pues, sí. Y para toda la gente. ¿Una qué? Un shot. ¿Ustedes un shot? Para toda la gente. Y muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Ya se va ahí la bolsa. La siguiente semana ya la vamos a dar, compadre. Para que se animen ahora sí bien. Yo así estoy bien. Ya la siguiente semana hacemos el live, compadre René, para regalar la bolsa. Así que todas tienen la oportunidad. Manten su script shop de su suscripción del canal de YouTube y su me gusta al canal de Facebook. Y nos lo mandan ahí a un messenger, un mensaje a la página de Camorreando. Y le quiero dar, ¿verdad? Acá estoy entretenido con el público. Pinche vaso. Entonces, pues, ya vinimos con las preguntas. Ahora sí que lo que quieras contestar, si no quieres contestar, pues, es un shot. Adelante, adelante. ¿Vale? Ánimo. Ánimo, pues. Entonces, la primera pregunta. Ahora sí llega la sección que todos les gusta, que todos quieren ver. La quemadera en grande. Vamos, cabrón. Vámonos, pez. ¿Cuál es tu promedio en minutos en el acto? En minutos, promedio. Bendito sea Dios, media oreja. Media oreja en el pecho. Esa, a ver. A ver. Media oreja. Nosotros no sabemos si decir qué estoy haciendo, si hay unas fans o alguien. Ah, bueno, ahí verás. Ahí verás, dice. Uh, cabrón. No, no te creas, no te creas. Ah, pues, con otra, la siguiente. Ya lo dijo. Qué bueno que... Ahí verás. No, 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 bueno, que me vea, pues. No, no, no. Pero si se pasa menos, o sea, hasta ahí, ¿pone el arma o qué? Sí, es que... Y ya no sale. Ya no sale. Y a llorarse dicho. Dice el albertano, ¿y ya por qué? Si tú fuiste el que le manchaste su puente. Recita el juramento a la bandera. Ay, cabrón. Sírvete de pato, ahí está, mira. Ahí te lo paso. Como diríamos, damned. Pero si sabes cuál es o no es. Pues yo me acuerdo hasta de la posición del juramento a la bandera. A ver. Bandera de México. Ajá. De lado de nuestros héroes. Símbolo de nuestra patria. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? De nuestra patria. 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 De nuestra patria independiente. Sóplamela, aunque sea la puntita. Sóplamela, sóplamela. Sóplamela, aunque sea la puntita. Es shot, es shot, es shot. No se lo supo. He de creer, ¿vale? Es shot. Están dos años y nada. Perdió. No, hombre, sé Dios, ¿eh? No, hombre, sé Dios. Jesús te ayude, dile, Bené. Jesús te ayude, hijo. Jesús te ayude, hijo. Otra pregunta y nos ayudamos con una, ¿vale? A ver. Vamos a ver. En la pecera del dolor. Y el tema de hoy. La tortuga. Así ando. La que buena. Pensé que lo ibas a hacer. Ya, ya, ya. ¿Qué dole? ¿Qué dole? ¿Qué dole? ¿Qué dole? ¿Qué dole? Es que, güey, es que tú haces, ¿eh? Este está haciendo carnitas, ¿o qué chingados? Píjima de ñadera. Dice. Ah, chingados, no lo entiendo. Es que tenía que haber sido doctor este cabrón. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Por amor. Por amor. O por alguien, o qué, o ahí... Lo más pendejo. Lo más pendejo que he hecho por alguien. Sí, sí, sí. Tú algo vas... Esperar 18 años. Esperarla 18 años. Sí. Y no pasó nada. No volvió. ¿No volvió? Ya me había matado yo a la chingada. ¿Se fue a Estados Unidos? ¿O no? Pues ahora de eso no andará. Pero estaba casada y le dijo... El otro yo me divorcio. El otro yo me divorcio. Ya, sí se la llevó. Ah, fíjate que fue eso y... Y me acuerdo que llevé serenata bien borrachos... Borrachisí, sí, 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 sí. De esas veces, pues. Debes que debo con una noche... Llegamos a la carretera, a la pista... Y él me dice... No, yo manejo, no, yo manejo. No, yo manejo yo. Yo sé manejar nomás bien borracho. Y luego me dice... A ver, andas bien, cabrón. ¿Sí? Y me colocó een vistazo. A ver, ¿cómo dices el letreo? Cajeta de cabra 500 pesos. Cajeta de cobro, 500 pesos. No, no, no. Entonces, esperar 18 años. 18 años. Lo más pendejo posible que has hecho por amor. A ver, René, sale, te toca. ¿Tú lo carnitas o qué? No, sí. Se le tocan puras buenas. Es que se le sacan puras fáciles. No, a ver. ¿Qué dice? A ver. ¿Crees que alguna ex fue el amor de tu vida? Ándele, ándele. Siempre a René le tocan las venas, madres y sotas. Yo era el amor de tu vida, ándele. No lo tires. Güey, es que esa madre no trae. No trae, ese es de lleno, de jalón. Sale, pues. Háble, pues. Vamos conmigo. Véamelo sirviendo porque no quiero contestar. Hijo de su perra, madre. Guácala, qué rico. ¿Te has robado algo del restaurante de músicos, del Oxxo, del Cérez? No, esa no vale. No, esa no vale. No, no, no. Ya la contesté, es que ya la contesté. Esa no vale. Sí, pues me quedas verde, igual que tú, ¿verdad? Lugar más extremo donde has hecho el delicioso. Oye, oye. Yo te puedo contestar esa que pusiste ahí. Sí. No me robé nada. Ey, no me robé nada. Del Oxxo. Pero ¿saben qué llegué y hice? En lo que estaban cobrando, yo andaba ya bien. ¿Dónde veníamos a tocar? Anda más Brian que Brian. Ey. Y en lo que, en lo que, en lo que estaban cobrando, ¿saben qué hice? Agarré una salchicha de donde estaban los hot dogs. Es lo que yo contesté. Es lo que yo contesté también. Y me tragué tres salchichas. Yo también. Yo también era muy afán de que me chingaba una. Tres salchichas. Pero me chingaba dos salchichas solas. Tres salchichas, agarré una cerveza y me salí. Y no me cobraron. Para que me tengan... Para que llegue a los otros. Fichado. Betado. Lugar más extremo donde has hecho el delicioso. Toma, hijo. Tan, 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 tan. No, pues sí lo podía decir, pero... Pero sí quiero pedarme. Así como... Así como... Como el que se mueve, ¿cómo? Como el chapulín colorado. Me lo voy a tomar. Salucita de toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias. La salucita de todos ustedes. Con unas sierras. Hasta frillito está haciendo. Con unas sierras, con unas sierras. ¿Qué? Con esa sierra, ¿no? Sí. Ya con esas... Con dos, con dos. Vamos, con dos preguntas. Bueno, mira, vamos a hacer una para cada uno ya. Mira. Para que se prenda. Una, una y la última la contestamos los tres. Ok. ¿Sale? Ok. Muchísimas gracias. Así que síganle dando like. Suscríbanse al canal de YouTube. Compartan. Y seguimos con la siguiente. Es locos y locos, Matlin. Ah, cabrón. Es una receta médica, güey. ¿A qué... ¿Qué es a lo que más le tienes miedo? A ver. ¿A qué es lo que más me tienes miedo? Ah, no manches. ¿Qué es lo que más le tienes miedo? Te vas a reír. Te vas a reír. No, aquí ya no nos espanta muchas cosas, ¿eh? A lo que le tengo miedo... Y pavor. Horror. Tiemblo. Tengo miedo al ver eso. A los sapos. A los sapos. No puedo ver a esos animales. Los veo y si veo uno de aquí a ahí, me quedo... ¿Eso es lo que más le tienes miedo? No, pavor. Horror. Ni a la muerte ni a nada. No, no, no. A nada. A los sapos. A los sapos. A los sapos. Ya saben, amigos. Al que le mandó la dedicación ahorita, mándele unos sapos ahí a su casa. No, porque se los regreso. A ver, esta canción... Esta canción... Esta canción es por ti. Chiquiada, María. Siempre acabamos pedos. Déjenme llorar. Porque estoy herido. Para tú. Vámonos, pues. Entonces, esta pregunta la contestamos entre los tres. Vámonos. ¿Sale? Ahí va. Espero que suena buena. ¿Son carnitas o qué? ¿A qué edad fue tu primer beso y con quién fue? Tu primera vez. Mi primer beso y con quién fue. Tú vas a contestar primero. Estoy pensando quién. Yo ya lo dije en otro podcast, pero... No, no, no. Pues dilo ahorita. Sí, en la... En el kinder. A ver, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuándo fue tu... ¿Cuándo o en dónde? ¿A qué edad fue tu primer beso y con quién? Yo, en el kinder, con una que... Yo fui su chambelán de lo de la reina en la primavera. Una chingadera de esas. Pero un piquito. Un piquito. Pero sí, así. Una amarilla, así. Un piquito, sí. No, y también el beso. Sí, no, no. Sí. A ver, sigue eso. ¿Qué pregunte? Yo... ¿Qué pregunte? Sí. Yo, este... Con la que... Con mi novia, actualmente. Arrímese, arrímese ahí. No, sí me están escuchando. ¿Qué es mi novia? Con mi novia. Mi novia, o sea... Este... La conocí, pues, hace un chingo de años. Pero no me llamaba nada y... ¿Y ya te llama ahorita? Ya, ahorita ya. ¿Y así? Sí, pero... ¿Qué te llama? No, no, no me llamaba nada y me la besuqué, pues. Ah. ¿Ya bien? ¿Tú? Yo... Fue a los... Ay, caray. Me acuerdo que fue a los seis años. Fue a los seis años y... ¿Era primaria? No. No, sí, ya estaba en la primaria. Sí. Era en primero. Y me acuerdo que fue... De donde sale uno de la escuela, de los Zalates. Adelantito, así. ¿Ahí la esperaste o qué? O la acompañaste. Ahí la esperé. Y sale. Y sale ella. Y nomás me acuerdo que nos besamos y todo y nos juntamos. Así. Nos juntamos. La verdad es así como cuando veías que estabas echando pegue allá afuera de las casas. Pero así parecemos que estamos... Parecemos culebritas, así. Y ahí... Y eso. Así. Tu primer beso. Bueno, amigos. Así concluimos con esta... Con esta... Serie de preguntas incómodas. Amigo, para despedirnos. ¿Qué es lo que estás enfocado? ¿Qué es lo que viene con Banda Maguey? Cuéntanos a todos tus fans, a toda la gente que te sigue. Y tus redes sociales. Y algo que quieras agregar aquí para la gente que nos está viendo y que se espera hasta el final del podcast. Bueno, pues viene algo bueno con Banda Maguey. Estamos cocinando el disco número 23. Que ya, si Dios quiere, lo vamos a terminar muy pronto. Las redes sociales, pues nada más tengo mi Facebook, que es con Martín Zúñiga. Pato, así Martín Zúñiga Pato. Y pues muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Gracias. Muy agradecido a toda la gente que le da like a este nuevo proyecto. A René, a ti. Muchas gracias. Estuvo muy divertido y las preguntas no son incómodas. Es lo que uno quisiera siempre responder o que te pregunten. La verdad. Muy contento, muy gustoso. Y ojalá le den el like para que siga este proyecto adelante. Ok, muchísimas gracias a toda la gente que se quedó hasta la final de este podcast. Muy interesante con nuestro amigo Pato Zúñiga, vocalista, integrante de Banda Maguey. Así que nos vemos la siguiente semana con más preguntas incómodas, con más cotorreo. Y compa René, ¿algo que quieras agregar? Salud, saludcita de la buena. Saludcita de la buena. ¿Y por qué te leentes, compadre? Me golpearon ayer. Y fíjate que también agradecerte a ti por todos los años de amistad y muy contento de que te hayas fijado en un servidor. No, no, gracias a ti por la invitación. Nosotros ponemos la plataforma, ponemos todo para que la gente más que nada vea lo que realmente un músico puede expresar. Uno lo ve en el escenario, te ven en la tele, pero no saben realmente lo que uno lleva adentro o los problemas. Entonces este programa, el fin es ese, de que conozcan más de la persona y no del artista. Así que nos vemos la siguiente semana con el siguiente podcast. Muchísimas gracias y somos Camorreando. Salud.